Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a Hacktrick TV. Tras la dura derrota ante el Deportivo Meridiano, el Deportivo Quito anunció la salida de su entrenador Luis Espinel y presentó a su nuevo cuerpo técnico que es liderado por Carlos Calderón. El cuadro de Chubia se ubica en el tercer lugar del grupo A de la segunda categoría de Pichincha, a 7 puntos de los líderes de Espoli y Meridiano. Pablo Repeto ya no dirige los entrenamientos de Liga de Quito. El cuadro Albo emitió un comunicado oficial informando que desde hoy el equipo volvió los entrenamientos de forma regular y quien estará a cargo de plantel es la dirección de divisiones formativas encabezado por el profesor Mauro Peralta y el preparador físico Ariel Baradi. La salida de Repeto sería inminente, solo falta resolver el tema económico para hacerlo oficial. Por otra parte desde Colombia afirman que Repeto, quien aún no arregla su situación con Liga, estaría en carpeta del Atlético Nacional tras la salida del DT Alexandre Guimaraes. Jonathan Bao mantiene los días contados en el Ponchito. Eduardo Díaz, agente del delantero argentino, se refirió al futuro del goleador de la Liga Pro en diálogos con Radio Cobertura y aseguró que está cerca de llegar a un acuerdo con Independiente del Valle. Tenemos una oferta formal y es bastante interesante. Al chico le interesa cambiar de aires y jugar una copia internacional. El jugador no tiene nada que lo ata a Muchurruna, pero hay un agradecimiento al Dr. Chango por la oportunidad. No hay ninguna cláusula de rescisión con Muchurruna. Independiente mostró su interés y esperamos cerrar ya esta semana, expresó Díaz. Bauman es el máximo artillero del campeonato, con 12 goles en 13 partidos. Los jugadores de Brasil aceptan jugar la Copa América. A pesar de no haber estado de acuerdo en un principio debido a la situación sanitaria que atraviesa el país, según Globo Esporte, la selección verde-amarela aceptó disputar el torneo con Bebol. Mañana lo harían oficial después del partido ante Paraguay por eliminatorias. Es oficial, Eric Ferigra es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la segunda edición del fútbol español. El defensor ecuatoriano de 22 años llega al equipo de las Islas Canarias por las próximas tres temporadas en condición de agente libre, luego de su salida del Torino de Italia. Hola, soy Eric Ferigra, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Quiero mandar un saludo a la afición. Nos vemos en la isla. Pío Pío. Gonzalo Plata se niega a ser utilizado como moneda de cambio en el Sporting Club Portugal. Así lo dio conocer el diario portugués Oyogo en torno a la postura que habría tomado el jugador ecuatoriano de 20 años al conocer que la directiva del cuadro luso manejaba la posibilidad de cederlo a otros clubes portugueses y facilitar así el fichaje de jugadores al Sporting. Esto se debe a que Plata tendría firme su decisión de ser cedido a uno de los tres clubes españoles que lo pretenden para la próxima temporada, para así poder sumar minutos de forma regular. Es decir, al Cádiz, el Granada o el Mallorca, equipos de la primera división que han mostrado interés por fichar a Platita. Se espera más información al respecto en los próximos días. Desde España sostienen que Pervis Estupiñán podría salir del Villarreal debido a que el submarino amarillo tiene en su plantilla tres laterales izquierdos. Alberto Moreno, Alfonso Pedraza y Pervis. Según el diario AS, el equipo español escucharía ofertas para hacer a uno de los tres para la siguiente temporada. El diario manifiesta en su reporte que el ecuatoriano tendrá mercado en la Premier League, mientras que Pedraza en la Liga. La selección ecuatoriana de fútbol realizó este día lunes una nueva jornada de entrenamientos pensando en su próximo partido ante Perú, que se jugará mañana a las 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Los tricolores recibieron esta mañana la visita del presidente de la República, Guillermo Lazo, que estuvo acompañado por el ministro del Deporte, Sebastián Palacios. Ambos fueron recibidos por el presidente de la FE, Francisco Egas, quien le hizo la entrega de una camiseta y un banderín conmemorativo de su visita a la concentración de la tri al primer mandatario. El presidente Lazo tuvo la oportunidad de conversar con el profe Gustavo Alparo y los jugadores que forman parte del equipo de todos. Además, se tomó un tiempo para hacerle un pedido especial a Damián Elquitu Díaz. ¿Cuál fue el pedido del presidente de la República para Elquitu? Pues que le enviara un saludo a su pequeño nieto Guillermo Javier, de 9 años de edad, quien admira al jugador y también es hincha de Barcelona como el presidente. La tri trabajó a doble jornada para quedar a punto para el encuentro eliminatorio y esta sería la posible alineación que maneje el profe Alfaro para medir a su similar de Perú. Alexander Domínguez, Pedro Pablo Perlaza, Robert Arboleda, Javier Arriaga, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Jackson Méndez, José Carabalí, Ángel Mena, Jordi Caicedo y Michael Estrada. Coméntanos qué te pareció este posible once para enfrentar a Perú. Por otro lado, la selección peruana que llegó esta noche a Quito ya tendrá a su equipo formado para intentar sumar su primera victoria en las eliminatorias ante la tri. Las principales novedades en el cuadro de Ricardo Gareca son el lateral Marcos López que reemplazaría al suspendido Miguel Trauco que fue expulsado en la derrota ante Colombia. Y el italo peruano Gianluca Lapadula tomaría el puesto del histórico Paolo Guerrero en la delantera. Este sería el posible once de Perú. Pedro Gallese, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Luis Abrán y Marcos López. Renato Tapia, Josimar Yotun, Sergio Peñas y Andrés Carrillo, Cristian Cuevas y Gianluca Lapadula.